Villahermosa, Tabasco, 26 de abril. Por Tabasco, superemos las diferencias Arturo Núñez. Siempre que se trate de compañeros de partido que buscan un cambio verdadero en Tabasco, habrá voluntad política para resolver cualquier diferencia, aseveró Arturo Núñez Jiménez al reunirse con perredistas inconformes con el resultado de las encuestas aplicadas para definir candidatos a alcaldías y diputaciones locales. Reunidos en la sede del PRD y ante la presencia de Roberto Romero del Valle, dirigente estatal solastequista, el candidato de la izquierda tabasqueña explicó que las únicas restricciones que existen para dirimir las diferentes resultantes del proceso interno de selección de abanderados son de tiempo y de recursos económicos. En ese sentido, Arturo Núñez Jiménez detalló que en las empresas encuestadoras existe disposición a ser auditadas por lo que se analizan algunas fechas respecto al tema de diversos grupos de diversos municipios. Advertimos que el tiempo apremia respecto de los plazos de registro de candidatos que está enfrentando la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, que son del primero al 10 de mayo, recalcó. Sin embargo, Arturo Núñez confió en que se llegará a un buen acuerdo e hizo un llamado a que se tome en cuenta al pueblo tabasqueño que está entusiasmado con la idea del cambio y la alternancia pues nos voltea a ver como la opción más idónea y no podemos fallarles llegando divididos. Asimismo, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco recordó a sus correligionarios que la D de división es igual a la D de derrota, y en el triunfo caben todos, pero en la derrota nadie, por lo que insistió en su llamado a mantener la unidad y culminar una etapa más de la lucha que inició Andrés Manuel López Obrador en 1988. Finalmente, admitió que en el tema de quienes no han quedado conformes con el resultado de las encuestas se va avanzando en algunos municipios y vamos a seguir agotando hasta los últimos recursos con el propósito de que se encaucen debidamente las inconformidades.